Doña Felicitas vive desesperada. Nació con displasia en la cadera. En 2012 le colocaron una prótesis que compró con donaciones y préstamos personales. Para su desgracia, un virus se alojó en la prótesis y tuvieron que retirarla. Ha pasado casi un año y por la falta de recursos, Doña Felicitas no ha podido adquirir la prótesis que necesita. No puedo caminar porque no tengo cómo me sostengo, no tiene nada por dentro de mis huesos. Tengo esparciado nada más y eso no puedo pisarlo, no tengo fuerza, la pierna se me va de lado. Por eso necesito la prótesis a fuerza y si no tengo la prótesis, pues así me voy a quedar y ya no aguanto estar así. La prótesis cuesta 80 mil pesos. Aunque los sistemas de DIF estatal y municipal la apoyaron, todavía le falta dinero para poder comprarla. Me falta 28 mil pesos, yo la verdad no tengo y de aquí puse yo 12 mil pesos, me entrogué y también lo están pagando ahorita, pero pues ya no tengo yo para poner lo demás. En las condiciones que se encuentra ya no puede trabajar. Antes solía vender gorditas para mantenerse, pero hoy camina con la ayuda de unas muletas y las pocas fuerzas que le quedan. Antes trabajaba yo, pues la verdad yo juntaba yo mi centavo para mi renta, para todo, pero ahora yo no puedo, ahora ya no puedo, ya estoy desesperada. Doña Felicitas era una persona muy alegre y trabajadora. Su familia está muy preocupada ya que por su situación ha llegado a pensar en quitarse la vida. Como su día era de que a las 6 de la mañana a moler, a hacer esto, irse, venir, regresar, lavar, esa era una señora movida. ¿Qué va a pedir favores? Para nada pedía favores, pero ahora sí, ahora sí la veo muy, 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 ya muy desesperada. Hace como tres días me dijo eso, que se iba a matar, porque ya no sería aquí para nada. Pide encarecidamente el apoyo del público de alguna institución que pueda apoyarla para conseguir la prótesis que necesita y que le hará recobrar su vida. Pues yo le pediría que si me ayudara, que si lo necesito, es que ya no aguanto estar así, me estoy lastimando mi otra pierna de que camino, tengo que hacer mis cosas. Yo la verdad ya no, ya no quisiera estar así, ya quisiera yo trabajar, pero ¿qué puedo hacer? No, no tengo cómo. Lo único que yo quiero, que le agradecería mucho a la gente que se me apoyara. Con imágenes de José Luis Cortés, para quien corresponde a Puebla, Lidia Cumming.